Hola amigos como están? En este nuevo tutorial vamos a hacer la parte de eliminar que es lo que quedo pendiente dentro de nuestra pantalla de gestionar paciente además en el siguiente tutorial que vamos a hacer voy a explicar algunos cambios que he realizado para hacer autenticación usando ASP.NET esa autenticación que hice ha sido usando un control de ASP.NET y una configuración en el webconfig pero ya vamos a verlo a más detalle en el tutorial que vamos a estar realizando luego de hacer el tutorial del botón eliminar un registro entonces vamos a entrar para ver donde nos quedamos y nos quedamos aquí en registro de pacientes ojo siempre usamos en la consola para ver cualquier inconveniente y nos falta hacer esta acción de acá el actualizar ya habíamos realizado pero nos faltó el eliminar bien para el eliminar tenemos que hacer casi la misma lógica si entonces voy a poner por un lado la página y por el otro lado voy a poner el visual estudio en este caso vamos a abrir nuestro archivo paciente.js y vamos a ver cómo vamos a hacer esto de eliminar nosotros ya tenemos creado el evento con el prevent default si y lo que tenemos que hacer es este botón verificar entonces primero para eliminar tenemos dos formas voy a comentar la primera y primer método si primer método va a ser eliminar el la fila del datatape eso sería lo primero si y el segundo método sería enviar el código del paciente al servidor y eliminarlo y finalmente renderizar el datatape bien ahora cómo vamos a hacer esto vamos a hacer el primer método entonces nosotros tenemos la referencia del data table en esta variable que es tabla donde está la configuración por defecto si porque como hemos visto hemos creado simplemente el data table y no le hemos pasado ninguna configuración entonces tenemos tabla perdón acá tabla si y nosotros lo que queremos hacer es sacar la información de esta fila pero para hacer eso nosotros ya habíamos hecho algo parecido entonces voy a dejar esto aquí vamos a poner var row si así vamos referencia a this this vendría a ser el botón al que estamos haciendo clic hacíamos lo siguiente punto paren si para entrar al td que sería este acciones y luego hacemos paren dstd para entrar al row si pero solamente necesitamos el 0 porque en el 0 se guardaba la información de esa fila ya tendríamos ahí la información y lo que tendríamos que hacer sería tabla punto fn get data y le enviamos el row y esto lo imprimíamos con un console.log para ver que nos daba esta data entonces nosotros recargamos nuestro navegador y al hacer clic ahí nos daba la información ¿verdad? del objeto en este caso hice en el objeto 1 voy a hacer en el 16 y acá nos sale la información bien eso ya teníamos realizado entonces ¿cómo haríamos para eliminar? sencillo para eliminar crearíamos una variable que la vamos a llamar objeto porque vamos a eliminar un objeto y teníamos la referencia a la tabla punto y el método era fn delete row eliminar una fila y le podemos pasar dos cosas un índice que vendría a ser un índice que vendría a representar cada una de las filas por ejemplo este sería el 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente pero eso no sería lo más adecuado lo más adecuado sería enviarle el valor o los datos de la fila entonces los datos de la fila ¿dónde están? en la variable data si en la variable data están los datos de la fila y ahí enviábamos eso y ya no imprimimos data sino objeto porque eso nos retorna el objeto que fue eliminado si nos retorna el objeto que fue eliminado entonces vamos a ver si eliminamos el número 4 ahí ven que acá imprime un objeto que es el objeto que ha sido eliminado en data vemos y ahí está entonces de esa forma se elimina pero se elimina de manera temporal digamos porque si yo elimino, 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 elimino miren y miren este detalle se va haciendo más pequeña la tabla porque estoy eliminando y el renderizado no va a ser el mismo ven que ahí sale un error ¿sí? ese error es propio de la librería ahorita les digo en qué consiste este error entonces yo voy a recargar y van a aparecer de nuevo los mismos datos ¿sí? entonces no habría digamos mucho no habría mucha lógica ahí y estaría mal también entonces el primer método digamos que fue solamente a manera de demostración cómo se haría pero ya el verdadero método vamos a hacerlo ahora que sería el segundo método si el segundo método que vendría a ser enviar el código del paciente al servidor del primer método nos va a servir lo que es el objeto si este objeto pero este objeto está en data así que vamos a eliminar esto voy a borrar esto de aquí o vamos a dejarlo ahí si vamos a dejarlo y vamos a reutilizar aquí entonces lo que necesitamos enviar es la data pero tenemos que crear una función ajax para eso entonces nosotros ya tenemos nuestra función ajax simplemente hay que copiarla ¿sí? para no demorar mucho copiamos el método va a ser post y aquí va a ser eliminar vamos a hacer eliminar datos paciente ¿sí? ahora acá si le vamos a enviar le podemos enviar la data o no ¿sí? entonces bueno a ver para que no se sobre escriba vamos a crear acá row perdón esto sería data row si así lo vamos a poner data row y acá le enviamos en perdón ese es el botón actualizar y como entiende acá una función que sería var data row ¿sí? y acá usaríamos ese data row para llamar a nuestra nuestra función ajax que hemos creado que en este caso se va a llamar delete data ajax delete data ajax y le vamos a enviar aquí el valor de en este caso la data el id ¿no? vamos a enviarle como data nada más data así id agarramos esto data la dirección también porque no lo necesitamos ¿sí? se va a enviar un objeto y ese objeto se va a guardar en obj stringify porque tenemos que enviarlo como cadena ¿sí? recuerden eso eliminar datos paciente ya está le enviamos el objeto en el dato el tipo de datos json y el contenido es un application json con codificación en utf8 bien entonces aquí está ya tenemos casi todo aquí tendríamos que llamar a ese delete data ajax le enviamos el data row ¿sí? pero el data row contiene todo entonces sería en la posición cero ¿sí? porque a ver vamos a ver miren hago clic y acá vamos a ver perdón el data perdón data y vamos a ver aquí en data la posición cero tiene el id ¿sí? tiene el id entonces enviamos entonces guardo y lo primero que ya hicimos es nuestro archivo javascript ¿sí? nuestro archivo javascript ¿ahora qué nos faltaría? pues simplemente nos faltaría eh... acá esto esto lo voy a poner acá llamamos perdón enviamos enviar el id por medio de ajax ¿sí? dos ese sería el paso uno paso uno enviar el id por medio de ajax paso dos ¿sí? mi idea sería renderizar al servidor aquí servidor por medio de ajax y renderizar el data table para que no ocurra lo que vemos aquí ¿sí? miren y ahí que se queda así que en realidad debería demostrar 10, 25 tal cual estamos poniendo ¿sí? ahí está ¿ya? entonces para renderizar tenemos que llamar a un método que ya hemos usado que se llama el método cuidad send data ajax ya está para listar ¿verdad? entonces lo ponemos por aquí por eso es bueno tenerlo en métodos para reutilizar ya está bien entonces nos faltaría hacer la parte del backend ahora entonces para hacer el backend tengo que detener el proyecto y voy a irme al archivo del backend bien bien entonces aquí voy a crear un webmétodo ¿sí? esto ya saben cómo se hace porque ya vimos el del actualizar pues voy a hacerlo de manera muy rápida acuérdense que los webmétodos tienen que ser estáticos va a regresar un booleano y va a hacer delete datos paciente no sé si le puse delete o eliminar no recuerdo eliminar entonces mantenemos aquí el español eliminar datos paciente esto recibe un id ¿sí? y acá tenemos que obtener ese id in32id convert.tuin32 y enviamos ese stream bien ya tenemos el id vamos a hacer por el momento voy a crear aquí un boole ok y va a estar en falso y retornamos ese ok ¿sí? sí aquí vamos a llamar al método de la capa de negocio vendría a ser paciente ln vamos a ponerlo aquí más ok igual paciente ln punto get instancia y todavía no hemos creado pero vamos a ponerle eliminar ¿sí? y le vamos a enviar el id sí ok sí ok no acá no vamos a enviar esto sí ok vamos a retornar el ok nada más sí vamos a retornar el ok tenemos que crear esto de acá entonces hacemos clic acá generar código en la capa de paciente sí y ya se va a generar aquí eliminar bien acá hacemos el try catch controlamos la excepción y lanzamos la excepción a la capa y aquí hacemos el return igual paciente dado punto instancia punto perdón punto eliminar y le pasamos el id pero como no hemos creado acá tenemos que generar nuevamente y se genera aquí estamos usando cosas ya del id para hacerlo más rápido entonces igual aquí hacíamos su sql connection conexión hacer nula sql command cmd igual a null y así vamos a entrar catch controlamos la excepción el finally y acá vamos a cerrar la conexión que sería conexión punto close verdad aquí lanzamos la excepción y acá retornamos vamos a retornar un true por el momento y pero sería bull ok igual falso y retornamos el ok entonces como hacíamos hacíamos conexión igual a conexión punto get instancia punto connection db para obtener la conexión luego creábamos el comando sql command el primer parámetro es que como se va a llamar el procedimiento almacenado se va a llamar sp vamos a ver como están llamados aquí si con mayúscula sp eliminar paciente y el segundo parámetro es la conexión si bien que nos falta estamos enviando el id entonces hay un parámetro así que tenemos que enviarle entonces sería cmd punto parameters punto addwithvalue y le enviamos aquí el parámetro en este caso va a ser el arroba prm id paciente y el valor sería el id que más faltaría a indicarle primero que esto va a ser un command type perdón command command type va a ser un store procedure si vamos a ponerlo luego de los parámetros bien ya estaría ahí que más faltaría abrir la conexión si abrimos la conexión y ejecutamos el comando el comando es cmd punto execute nonquery ya que nos retornó un resultado y nuestro ok sería true así de sencillo y aquí en caso que hay un error perdón siempre antes del throw si no no va a tomar en cuenta ok igual false y ya estaría si ya estaría casi todo solamente faltaría probar y verificar yo voy a poner aquí un breakpoint ah lo último que falta es crear el procedimiento almacenado entonces vamos a la base de datos vd clínica programación procedimientos almacenados yo ya tenía creado me parece si pero lo voy a borrar y lo vamos a crear nuevamente aceptamos y generamos una nueva consulta en sql es super sencillo porque tenemos estados lógicos en la base de datos entonces no tenemos que eliminar como todo el registro entonces actualizamos un estado para hacer una eliminación lógica no física entonces creamos procedur voy a ampliar esto un poco el tamaño que se puede ver procedur y el procedimiento se llama sp eliminar paciente recibe como parámetro y le doy paciente es de tipo entero y vamos a comenzar aquí el procedimiento en un bloque y como dije es una actualización de la tabla paciente vamos a actualizar perdón el estado si igual a cero donde el id paciente sea igual al parámetro id paciente si ejecutamos y se creó muy bien entonces ya tendríamos casi todo que nos faltaría verificar simplemente aquí un breakpoint porque esto de acá nos va a dar paciente id paciente vamos a ponerle y le enviamos el id paciente ahí está aquí vamos a poner un breakpoint aquí también para ver que nos va a enviar esto bien otra cosa en actualizar aquí por ejemplo estamos enviando siempre un true acá deberíamos enviar un ok si un ok nada más nada más no faltaría nada y como no faltaría nada más entonces vamos a vamos a enviar lo siguiente aquí vamos a arreglar esto vamos a ponerle un bull ok y le vamos a poner que retorne lo que de esta función o true o full depende de lo que retorne entonces vamos a ejecutar y vamos a verificar luego de que verificamos esta parte voy a mostrarles en la página de datatables algunas opciones que pueden usar para poner en su datatable como por ejemplo el ordenamiento aquí está por defecto que todos se ordenen ascendente y descendente por ejemplo las acciones no tendríamos por qué ordenarlas entonces vamos a ver eso también entonces vamos a usar aquí en el login el usuario que estamos usando siempre bien entramos al panel vamos a la parte de aquí control j control j vamos a ir a las fuentes a la carpeta y es a la parte del ah bueno ya está abierto aquí voy acá simplemente a verificar que se está enviando bien esta data si y ya entonces por ejemplo vamos a eliminar el registro 16 entonces vemos que acá se envía el obj copiamos simplemente y pegamos y se envía id 16 hasta ahí todo bien vamos a ver si es que se envía hasta la la parte del backend y llegó al backend el id aquí es vamos a verificar 16 convertimos a un entero y tenemos que es 16 vamos a poner aquí un breakpoint quitamos este breakpoint y le damos continuar nos lleva hasta la capa de datos así que ya habíamos definido hasta el momento todo está bien si ocurre algún error también le ponemos aquí y aquí entonces continuamos ok se ejecutó de manera correcta cuál fue el id el 16 este se va a eliminar no va a haber el 16 entonces seguimos retornamos esto va a ser ok true damos continuar nos retorna aquí y nos va a dar una respuesta que vamos a poner un breakpoint tanto en la parte del success como en la parte del error perdón ahí está entonces damos continuar y nos manda al response del success nos dice que la respuesta es true este proto no tiene nada que ver entonces como la respuesta es true vamos a poner aquí un breakpoint por aquí aquí ajá y nos dice el registro actualizado de manera correcta ¿por qué? porque no cambiamos el mensaje nos olvidamos de cambiar el mensaje esto sería registro perdón eliminado no se pudo eliminar el registro entonces como ven ya se ha ejecutado y ya no aparece el número 16 yo he quitado todos los breakpoint y ahí está si mostramos 25 nos va a mostrar más registros pero no tenemos mucho ahora vamos a eliminar el 20 aquí nos va a dar el ok damos el play registro actualizado de manera correcta y ven que ahí se va moviendo ¿verdad? entonces eliminamos el 18 y ahí se va pintando nuestro data table vamos a ponerle 10 3 4 5 6 7 8 9 hay 9 bueno y ahí vamos viendo ¿no? ahora aquí había un problema que cuando nos quedaba un elemento y queríamos eliminarlo nos aparece un error que se llama un define ntr perdón en data table data tables si por el momento no he podido verificar a gran detalle a que se debe este error pero por lo poco que puedo ver en el código y en lo que que hay en los foros es porque en data table voy a cerrar esto lo que hace es cuando encuentra una sola fila lo que hace es buscar la siguiente para esa renderizarla entonces al existir solamente un registro no va a encontrar otra fila para renderizar es por eso que va a salir un define en esa parte o que no existe ntr ¿si? entonces ahí tendríamos que ver una validación en esa parte pero ya es en la librería ¿no? podemos modificar ahí una pequeña porción de código por ahí un if verificar o ver ¿no? en foros como arreglar eso porque si es un poco molestoso estar teniendo esos errores ¿no? pero ojo también se podría eliminar de otra forma ¿no? no es la única entonces ya bueno eso lo dejamos ya para que ustedes lo resuelvan esto sigue funcionando todo ¿si? lo que faltaba era lo que les decía de las opciones las opciones hay una lista de opciones aquí en data tables ¿si? donde pueden ir legacy.datatables.net slash ref para ver las referencias y aquí pueden ver ¿no? opciones aparte de opciones también hay características que les pueden dar a los botones columnas y hay un montón y hay una que es sort a asort si y data sort vamos a ver en que hay una de las dos por ejemplo el a asort si nosotros indicamos esto que es vacío y vamos a ponerlo en la configuración para ver como se hacen estos cambios perdón entonces ¿dónde es la configuración? cuando creamos nuestro data table ¿en dónde creamos nuestro data table? aquí entonces tenemos que abrir y cerrar llaves porque es objeto es un objeto y lo enviamos como string aa permítanme sorting ¿si? sorting y aquí si le enviamos vacío quiere decir que según la libre perdón el el archivo de jQuery las configuraciones que no va a permitir la el ordenamiento tendríamos que verificar a ver vamos a ver si esto ordena bueno por el momento sigue ordenando tendríamos que ver a ver que configuración falta a ver vamos a ver faltaría a ver vamos a ver aquí esto recibe un objeto y adentro otro objeto ¿si? vamos a ver por ejemplo que ordene solamente que ordene el código por el código entonces el código sería o por nombre uno coma y de manera descendente descendente vamos a ver es que esto va a funcionar y ahí está ¿no? si está ordenándolo de manera ascendente el nombre y si le ponemos de manera perdón descendente ascendente esto lo ordena de manera ascendente igual si ponemos el cero que lo ordene por código de menor a mayor y lo está ordenando ahí ¿verdad? y si le pone perdón si le ponemos desc lo va a ordenar de manera de mayor a menor bien creo que estaría bien para nosotros tener la data tal cual ¿qué más faltaría? esto de acá quitarle el ordenamiento solamente vamos a ver a ver vamos a ver si es que se puede quitar el ordenamiento vamos a ver a sorting a ver vamos a ver aquí nos dice que podemos controlar la dirección del ordenamiento por defecto y alterar el comportamiento del manejador de ordenamiento usando este parámetro por ejemplo solo permitir que sea ordenamiento ascendente o descendente ajá y no hay una que nos deshabilite data sort aquí por ejemplo cuando son dos 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 columnas o más a data sorting para que lo ordene bueno no encuentro uno bueno hay muchos hay muchos aquí que pueden que pueden ver disable sorting acá por ejemplo si ponemos bsort lo va a sacar todo el ordenamiento me parece bsort de la va a sacar el ordenamiento de las columnas me parece vamos a ver y si saca el ordenamiento de las columnas si no queremos hacer ordenamiento bien y si lo ponemos a true pues va a permitir si pueden hacer todas las opciones ahí están para que ustedes los verifiquen ahí está el ordenamiento bueno acá no voy a ordenar porque esto no tiene nada que ver pero así deberíamos de sacar si hay una forma de ahí ya bueno estaríamos verificando ah bsortable sortable acá está esta es justo la que queríamos y tenemos que poner en las columnas ajá en las columnas entonces a ver vamos a ver si podemos hacer esto eso sería la columna 7 me parece 0 1 2 3 4 5 la 6 en la 6 tendríamos que poner eso entonces ponemos a o a o quiere decir array de objetos sí array de objetos columns es un array y va a tener objetos bueno en este caso aquí va a ser null 0 1 2 3 4 5 y era la sexta ¿verdad? 0 1 2 3 4 5 sí la sexta y en la sexta le pasamos un objeto que viene a ser b perdón bsortable y esto va a ser false ¿sí? pero vamos a ver si eso funciona vamos a ver si realmente funciona y sí ya está ¿vieron? acá funcionó ya no está el ordenamiento acá y ahí pueden jugar con varias eso de aquí les dejo el link aquí en la descripción del video también va a estar el link y además voy a dejar el link del proyecto que voy a subirlo a un repositorio de github para que puedan descargarlo donde está todo absolutamente todo voy a dejar el proyecto voy a dejar la base de datos que tengo sí toda la base de datos y bueno eso nada más los tres el link el proyecto y la base de datos espero que les haya servido en el siguiente tutorial voy a explicar sobre la autenticación de ASP.NET y también ya iríamos a la parte de la gestión de las citas que vamos a hacerlo de manera muy sencilla ya que más adelante también van a ver cómo usar esto pero en MVC eso ya sería más adelante si es que hay un poco de tiempo bueno espero que les haya gustado les haya servido este tutorial y nos vemos en el siguiente gracias